Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy voy a hacer un vídeo que me habéis sugerido por Instagram que me ha parecido una buena idea porque es curioso y es un que hay en mi mochila pero un poco distinto porque esta es la mochila que llevo para hacer clases, entonces voy a aprovechar este vídeo pues para hablaros un poco más de las clases porque algunos me habéis estado preguntando cosas y bueno voy a empezar. Bueno, antes de empezar comentaros una cosa, no siempre llevo las mismas cosas en la mochila porque depende del día pues tengo niños con los que hago inglés o chicos con los que hago repaso, técnicas de estudio, preparación de selectividad y estas cosas. Entonces dependiendo de la clase pues llevo unas cosas u otras. Ahora creo que están las cosas de inglés así que ya nos va bien pero bueno, para las clases que hago repaso, técnicas de estudio y demás no llevo ningún tipo de material didáctico, no llevo libros ni nada sino que trabajamos con todo lo que los alumnos tienen pues del colegio, el instituto y demás. En cambio para inglés, en algunas que hago refuerzo del cole no llevo material pero en otras que hacemos como una especie de nivel más avanzado o refuerzo más en serio pues sí que llevo más libros. Entonces, bueno, vamos a empezar. La mochila es de Misako, creo que me costó unos 25-30 euros, me dolieron mucho pero es una mochila que me enamoró a primera vista. Creo que hace ahora dos años que me la compré o algo así y mira que la llevo cargadísima pero está superando con creces la prueba de calidad porque las tiras están genial como el primer día y lo que más me gustó era que era un color bastante neutro que es un beige así sucio que digo yo y que es falsa piel, o sea es un poco más así rollo impermeable entonces pues es más difícil que se manche y demás. Me encanta, la uso varias veces también pues para rollo de bolso normal aunque es un poquito grande. La única pega que tiene es que no le cabe una carpeta, lo único es que yo tampoco lo uso para las clases así que no tengo mucho problema pero el día que tengo que llevar varios libros o una libreta un poco más grande sufre un poco porque va un poco justa. Tiene este bolsillito de aquí delante que no sé, no lo uso mucho porque es muy fácil de que te cojan lo que lleves ahí pero a veces meto pues yo que sé unos Kleenex o algo así pero bueno, dentro está toda la cosa que os voy a enseñar. Entonces, a ver, tiene estos bolsillitos aquí en la solapa que es donde llevo las tarjetas del tren y cacao, siempre llevo cacao, en el bolso que sea siempre llevo cacao. En este caso, sí, es lo que he dicho, llevo los libros de inglés, ahora mismo llevo tres libros diferentes si queréis pues os los enseño un poco. Por un lado tengo este que son fichas de vocabulario, son test, son como exámenes de vocabulario que son para trabajar un montón de vocabulario distinto, está bastante bien. Este lo uso con casi todos mis alumnos. Luego tengo este que es para los más peques, que es el nivel básico, nivel 1 creo que pone, sí, level 1. Y aquí hay un repaso general de pues preposiciones gramática, primeras conjugaciones, bastante vocabulario, cosas así muy básicas. No empieza por los colores, ni por los números, pero es un buen libro pues para el repaso y demás. Luego también tengo este que es de Good Grammar Book, que es un tochón bastante enorme que también hace un repaso bastante amplio, con teoría y ejercicios intercalados, que este también me gusta bastante. Bueno, estos suelen ser los libros que utilizo, tengo un par más, que es ya para alumnos que están preparando el cerzo, cosas así, pero como este año tengo más peques, pues son los que más estoy usando. Y bueno, aparte de los libros, llevo esta libreta que me encanta, hace un montón que la tengo. Es, no sé dónde me la compré, creo que en el EFNAC o algo así, pero bueno, es una Marilyn Monroe de Andy Warhol, que me lo pone aquí. Es una libreta de un tamaño bastante curioso porque es muy alta, es muy estrecha y muy alta. Y la usé hace años para cuando hice el curso de maquillaje tomar apuntes, que de hecho, Patri, si ves el vídeo te acordarás de mi súper libreta. Y de hecho, le corté bastantes hojas, que es esto de aquí feo, y las arranqué, pues porque tengo guardados los apuntes. Y en esta libreta tengo bastante de todo, de todo. Porque por una parte tengo el separador este, entonces tengo una ficha por alumno donde tengo apuntadas las horas que hacemos, los deberes que les pongo, el temario que estamos haciendo. Luego también tengo, o sea, de esto tengo, pues, digamos, una ficha por, o sea, una hoja por alumno diferente. Y luego tengo una hoja en la que llevo apuntada una especie de registro de, pues, los cobros, las diferentes clases y demás. Dejadme abajo en los comentarios si queréis que os haga una especie de tour o que os lo enseñe y os explique cómo podéis organizarlo, si estáis haciendo clases y demás. Y para los que me preguntáis, las clases que hago son a nivel particular, o sea, no estoy trabajando ni en una academia ni nada, sino que voy a casa de los niños y hago repaso con ellos. Entonces dentro de esta libreta siempre tengo este boli rojo que es con el que me marco, pues eso, las horas, los deberes y demás. Y aparte, en esta libreta, que la tengo dividida porque tengo también notas de los alumnos del año pasado, y luego tengo en la otra parte los alumnos de este año. Aparte tengo notas, cosas que me apunto cuando he estado en alguna clase que hemos tenido que preparar algún proyecto, o incluso algunas veces que voy a la biblia entre clases porque tengo algún rato vacío, y apunto cosas de la uni, me organizo vídeos o cosas así, tengo aquí un montón de notas random. Preparar el bullet journal. Entonces, bueno, esta es mi libreta, agenda, organizador, que ya os lo digo que lo hago todo a mano, o sea, se puede decir que es un bullet journal, pero no es un bullet journal porque es simplemente donde me apunto lo que vamos haciendo con los niños. Pero bueno, es una libreta que me encanta y que me va a dar mucha pena cuando se me acabe porque me gusta mucho. Bien, bueno, aparte de eso, llevo pues mi cartera. Después también llevo esta libretita chiquitina que es en la que apunto ideas, cosas que pienso, que suelo llevarla bastante encima. Esta la pobre un poco hecha polvo. Es una moleskin de las pequeñitas de color verde claro y es de rayas y ya os digo, aquí voy apuntando pues cosas de... Tengo desde cosas de la mudanza a cosas de proyectos que tengo que grabar y cosas así, o sea, que es un poco variado. También llevo auriculares, una botella de agua siempre, que siempre me entraba a ser, barritas para merendar y mi super estuche de Totoro en el que llevo pues un poco de todo. Desde el carnet de la Biblio a subrayadores, bolis, lápices, gomas, un poco de todo para lo que pueda necesitar. O sea, algún día voy a la Biblio pues tengo material para yo también trabajar. Y nada, eso es todo lo que llevo en la mochila. Espero que os haya gustado el vídeo, sea un poco así diferente y apañado, pero bueno. Me hacía gracia y me hacía ilusión prepararlo, así que bueno. Dejadme abajo en los comentarios cualquier sugerencia para nuevos vídeos o si queréis que os haga algo relacionado con la agenda esta que os he enseñado o cualquier otra cosa que queráis ver, me lo dejáis abajo y ya intentaré apañarlo como siempre. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!